Tlaxco es galardonado del Premio Nacional al Mérito Forestal 2013. Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional al Mérito Forestal 2013 en el marco de la celebración del Día del Árbol y el Mes del Bosque. En el marco de esta celebración, en Vallesa, Chihuahua, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional al Mérito Forestal a diferentes personas e instituciones que su labor han destacado como agentes que favorecen el desarrollo y conservación del capital forestal del país. Entre ellos, elegido del Rosario de Tlaxco, Tlaxcala, informó la gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Aide Gisela Lucero Cepeda. Precisó que por primera ocasión, Tlaxcala recibe el Premio Nacional al Mérito Forestal y elegido del Rosario del municipio de Tlaxco, obtuvo esta distinción en la categoría de protección forestal por el trabajo que han venido realizando en materia de protección sobre incendios forestales. La titular de la CONAFOR, Tlaxcala, destacó que elegido del Rosario se ubica al noroeste del municipio de Tlaxco con una superficie territorial de 3.028 hectáreas, de las cuales 1.270 son de vocación forestal. Está conformado por 246 ejidatarios y es considerado como uno de los más importantes del estado de Tlaxcala por su área forestal y el grado de conservación de sus recursos forestales. Señalando que para combatir los incendios forestales, el ejido optó por integrar una brigada voluntaria con miembros del propio ejido, que han servido como grupo de vigilancia del bosque, además de realizar prácticas de prevención de incendios y desarrollar actividades de control de plagas. Las acciones realizadas por la brigada se reflejan en la disminución de la superficie afectada por incendios forestales. Lucero Cepeda mencionó que con este premio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONAFOR, encabezada por el ingeniero Jorge Rizcala Pérez, reconoce con un estímulo económico de 100 mil pesos y un diploma a las personas físicas o morales que han realizado aportaciones relevantes a favor de la conservación, protección, restauración y uso sustentable de los recursos forestales en el país. Y se une a los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre el favorecer el desarrollo forestal sustentable en las comunidades rurales a fin de reactivar la economía del sector y de mejorar la calidad de vida de los habitantes que viven en zonas boscosas de Tlaxcala y de México. La funcionaria federal puntualizó que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó también el Premio Nacional al Mérito Forestal a otros siete ganadores que son la comunidad indígena de Zacualpan de Comala, en Colima, en la categoría de reforestación, la comunidad indígena Carpinteros de Zitácuaro, Michoacán, en la categoría de restauración forestal, elegido San Pedro Buenavista de Acajete, Veracruz, en la categoría de silvicultura comunitaria, la sociedad de producción rural, potrero de mulas de Jalisco, en la categoría micro y pequeñas empresas, con relación al ámbito forestal, la cooperativa Anbío de San Cristóbal de las Casas Chiapas, en la categoría organizaciones de la sociedad civil, el grupo de trabajo, Montenoble de Santiago de Anaya Hidalgo, en la categoría mujeres forestales, y o sus organizaciones y la comunidad, así como la comunidad de San Pablo Macualtianguis de Ixtlán, Oaxaca, en la categoría de manejo y ordenación forestal.